El signo funigilanos trae enseñanzas profundas sobre la comunicación y la importancia de la unión familiar. En este signo nacen los idiomas y dialectos representando la diversidad de las lenguas y la capacidad de expresión humana. Sin embargo, esta misma diversidad puede ser una fuente de desunión si no se maneja con sabiduría como se refleja en la historia de la Torre de Babel, donde la falta de comprensión llevó al fracaso de un gran proyecto. Ofunegilá nos enseña que en el hogar puede hablar todo el mundo, pero si no hay comprensión ni acuerdo, la armonía se pierde. Es vital trabajar en la unión y la comunicación efectiva para evitar conflictos que puedan escalar y causar daños irreparables. Este signo también nos advierte sobre el peligro de la traición, simbolizada por el Mamey colorado que traicionó a Chango. Por ello se recomienda no utilizar armas ni recurrir a la violencia, ya que esto solo traerá más problemas y posibles atentados incluso. Este signo destaca la importancia de la tradición religiosa en la familia y mantener y respetar las mismas puede ser un pilar para la estabilidad y la paz en el hogar. La falta de unión familiar y la codicia son temas recurrentes en este signo. Se nos alerta sobre la tendencia a ser codiciosos y a ocultar nuestras verdaderas intenciones, lo que puede llevar a malos entendidos y peleas innecesarias. Para contrarrestar estas energías negativas en este signo, es esencial realizar baños con albaca morada, canutillo, frescura y escoba amarga, lo que ayudará a limpiar y a fortalecer la energía personal. En cuanto a la salud, este signo señala problemas relacionados con el cerebro y el vientre, así como la posibilidad de padecer enfermedades graves si no se toman las precauciones necesarias. Es importante cuidar la alimentación y estar atentos a lo que comemos, ya que existe el riesgo en este signo de ser envenenados o intoxicados. Este signo también nos aconseja evitar los conflictos físicos y las venganzas, ya que estos solo traerán más sufrimiento. Si ha habido un altercado, es mejor buscar la reconciliación sincera que planear una venganza. Además, se recomienda hacer esbo para atraer la paz y la prosperidad, y no permitir que los problemas se acumulen hasta convertirse en enfermedades o desgracias. Finalmente, Ofunegilá nos recuerda que la casualidad no existe y que cada evento en nuestras vidas tiene un propósito y una lección que debemos aprender. Mantener la humildad, respetar las tradiciones y trabajar en la unión familiar son las claves para vivir en armonía bajo la guía de este poderoso signo. Si este video ha sido de tu agrado, dale like y sígueme para continuar juntos este maravilloso viaje a través del mundo de los orichas. Además, si deseas una consulta personalizada, comunícate al número que aparece en mi perfil para hacer tu cita. Estamos ubicados en Austin, Texas. Gracias por ver el video.